¿Cuál es tu experiencia con GineLase? Mi experiencia con GineLase es de algo más de un año, que he aplicado tanto a la indicación de la actitud vaginal, pues parto en mujeres sobre todo multíparas, para incontinencia urinaria y de esfuerzo leve moderada y para tratamiento de la atrofia urogenital. Aparte, lógicamente, la aplicación quirúrgica a la hora de realizar labioplastias, colpoplastias vaginales con láser, etc. ¿Cuál es la incontinencia urinaria de esfuerzo que aparece, por ejemplo, con la práctica deportiva, bien sea incluso caminar a ritmo un poco más acelerado o cualquier ejercicio de impacto sobre el suelo, generalmente ocurre en mujeres multíparas, no necesariamente siempre, puede suceder en mujeres que han tenido, por ejemplo, un hijo solamente. En cualquier caso hablamos de mujeres jóvenes que tienen un síntoma que les deteriora su imagen y su calidad de vida, incluso entorpece las relaciones de pareja porque algunas incluso asocian cierta incontinencia con las relaciones sexuales. Se debe, obviamente, a una debilidad de los músculos y del tono de la fascia pubovesical y, por tanto, estas pequeñas pérdidas de orina aparecen a menudo relacionadas con ejercicios de impacto donde se producen pequeños escapes. El láser intravaginal, el de CO2, actúa fundamentalmente fortaleciendo la cara anterior de la vagina, que es la parte o la pared de la vagina que está en íntima relación con la cara posterior de la uretra y actúa fortaleciendo sobre todo el tejido conectivo a ese nivel, estimulando los fibrolastos y favoreciendo la tensión de la fascia a ese nivel, de los músculos de la fascia a ese nivel, del suelo pélvico y, por tanto, la mejoría incluso después de la primera sesión es muy llamativa, alcanzando tasas de eficacia del 90% después de la segunda sesión en mujeres con incontinencia de esfuerzo leve y moderada.